¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo video por aquí en el canal. Yo soy Yarde. Para las personas que son nuevas por aquí y todavía no me conocen, en el video de hoy, como podrán entrar en el título, es otro video de Cocinando con Yarde. Aunque todos los videos en realidad son Cocinando con Yarde porque la mayoría de mis videos últimamente son solo de cocina. Hoy vamos a hacer una receta que hace mucho que yo quería hacer. Como por notar en el título y en la miniatura vamos a estar haciendo un pastel de zanahoria o un pan de zanahoria. Yo lo he probado antes y entonces yo quería intentar a ver cómo me salía a mí. Así que si quieren ver qué tal me salió, vamos a ver con el video. Yo aquí tengo ya todos los ingredientes que voy a utilizar aquí en la mesa. Yo les voy mostrando mientras lo vaya haciendo. Y ya yo precalenté el horno. Es el primer paso que tienen que hacer, precalentar el horno. Yo lo voy a hacer en estos moldecitos. Tengo dos porque quiero hacerlo como que de dos capas tenga un filling en el medio y arriba. Entonces estos son chiquitos que caben perfectamente en el horno. No encontré redondos. Yo quería redondos para que quedara como que más así bizcocho. Pero no había. Así que lo voy a hacer en estos. Aunque yo les voy a decir los ingredientes mientras lo vaya echando aquí en el bowl. Yo les voy a dejar la lista en la cajita de descripción para que ustedes lo tengan ahí y se les haga también un poquito más fácil. Las cantidades son para 12 personas y como es raro, yo lo voy a dividir a la mitad para que queden un poco más pequeños y que no sea tanta cantidad. Entonces, lo primero que vamos a hacer es mezclar los ingredientes secos. Yo voy a estar utilizando harina integral para hacerlo un poquito más saludable. Entonces, en el bowl, como les dije, voy a dividir la lista a la mitad. Yo voy a añadir una taza y media de harina integral. Le vamos a añadir una cucharada de bicarbonato de sodio. Una cucharada también de canela. Yo siento que esto ya es a tu gusto porque hay gente que no le gusta. Entonces, como que... Y ya para ingredientes secos, media cucharadita de sal. Bueno, dice una... Sería media y un cuarto. Yo voy a echar media. Porque ya como que media me parece demasiado. Entonces, le voy a echar media. Y ahora vamos a mezclar todo esto. Ok, ya que esto está integrado, lo vamos a dejar a un lado. Y en otro bowl que yo voy a utilizar este, vamos a mezclar los ingredientes húmedos. Lo primero que vamos a añadir es media taza y un cuarto de aceite vegetal. Le tenemos que añadir azúcar. Ellos usan azúcar blanca, pero yo voy a utilizar azúcar morena. Ya el azúcar blanca lo vamos a utilizar para el frosting. Una taza de azúcar. Entonces, aquí va media taza. De verdad es una taza. Es una taza porque en la original... Bueno, es una taza. Y aquí va la otra mitad. Y ahora lo mezclamos. Originalmente yo lo hacen con una batida eléctrica, pero no creo que sea como necesario. Según yo, entonces lo voy a hacer a mano. Ahorita yo poniendo el azúcar morena cambia el sabor o sale diferente, pero... Ya, it is what it is. Ya que quedó así, integrado, según yo, le vamos a añadir los huevos. Yo voy a utilizar dos huevos. Vamos a añadir uno, lo mezclamos y luego añadimos el otro. Ok, ya tenemos un huevo aquí. Mezclamos. Y ahora añadimos el otro. Vamos a añadirlo aquí a los ingredientes secos. Y ahora lo incorporamos. Ok, ya que nuestra masa quedó algo así, yo en realidad siento que está como que muy espesa. No sé si añadirle un poquito de leche. Porque es que yo siento que está como que muy, muy, muy espesa. Bueno, yo lo que voy a hacer, le voy a añadir los demás ingredientes. Y luego veo si le agrego un poquitito de leche, aunque la receta original no lo dice, pero vamos a ver. Para que esto se convierta en pastel o pan de zanahoria, obviamente hay que añadirle zanahoria rallada. Yo tengo aquí la mitad de una zanahoria grande, que viene siendo el equivalente de una taza y media rallada, cruda. Entonces lo vamos a añadir aquí. También aquí yo tengo nueces. Ellos en la receta original utilizan nueces pecanas, pero yo no encontré. Y yo he visto que también lo hacen con estas nueces, que son... Ya le voy a añadir estas nueces, que le voy a poner una foto y el nombre por aquí, porque no me acuerdo. Yo creo que también le dicen como que simplemente nueces, pero no sé si son todo, pero en fin. No le voy a echar todo porque quiero dejar un poquito para la decoración. Y más o menos así, yo no sé si se ve. Voy a dejar para la decoración, que lo voy a picar un poco más. Y ya voy a añadir el resto aquí. Y también pasas. Yo sé que a mucha gente no le gusta la pasa, entonces si usted no le gusta, tú la puedes metir. Pero yo he visto y el que he comido también le echan pasas, así que voy a echarle una cajita de pasas. Y ahora todo esto lo vamos a mezclar. Yo creo que sí necesitaría como un chima de líquido, porque en realidad, dependiendo la harina, algunas absorben más líquido, otras no. Entonces quizás le eche un poquitito de leche. Ok, en realidad no creo que le eche líquido, porque miren, como que no sé, quizás porque la mezclé bien ahora, pero quedó como que más, no sé, menos espeso. Ok, ya que nuestra masa se ve algo así, lo que toca ahora sería dividirla en los moldes. Ya los tengo aquí. Primero voy a comenzar con este. Vamos a dividir la mitad. Tomen en cuenta que el molde debe estar previamente engrasado, para que no se nos pegue. Yo no sé si este es exactamente la mitad, pero yo lo puse al ojo ahí. Ya que están algo así, los voy a llevar a hornear durante unos 40 minutos, o hasta que cuando yo entro un palillo o un cuchillo, este salga limpio. Bien, en lo que los pasteles están horneando, vamos a ir haciendo el frosting o el filling. Aquí en este bowl voy a añadir media barra de mantequilla. Ah, por cierto, todos los ingredientes tienen que estar a temperatura ambiente. Ay no, yo creo que te lleva la barra entera. Sí, yo voy a añadir la barra entera, porque media barra es echin, entonces a esto le vamos a añadir queso crema, que también tiene que estar a temperatura ambiente. Voy a comenzar a añadirle la mitad. Añadí así la mitad del queso crema. Creo que así va a estar bien. Ven que sí, o sea, yo lo puedo mezclar con la cuchara y se mezcla fácilmente. Aquí ya tengo una taza de azúcar pulverizada o azúcar glas, que simplemente tú tomas el azúcar blanca, lo pones en la licuadora y se hace un polvo. Y se hace azúcar glas, así. Entonces, como que queda bien porque se diluye y no quedan grumitos. Entonces, yo no creo que le vaya a añadir la taza entera. Le voy a añadir la mitad, lo pruebo, lo crea sabe y lo voy a integrar. Entonces, ahora esto con ayuda de un batidor, lo vamos a mezclar. Al estar todo a temperatura ambiente, hace que todo se integre más fácil y no hay que mezclarlo, como que da menos brega para mezclarlo. Creo que se me queman, creo que se me queman. Ok, señora, en verdad estos son los peores bizcochos que yo he hecho en mi vida. Yo no sé qué pasó. Creo que fue más el horno porque este horno, o sea, yo lo puse en el horno eléctrico y tiene como que la maña de calentar mucho arriba. Quedaron horribles, quedaron horribles. Entonces, yo lo que pienso hacer, a ver si sale porque hay que... No, vamos a decir, con este vaso, insertarlo en el bizcocho que quede en redondo y hacer así como mini pasteles. A ver si sale. Pero hay que quedaron horribles, quedaron horribles, no sé. Vamos a ver cómo yo logro arreglar esto. Aquí yo tengo los bizcochos, voy a comenzar por esto. Voy a comenzar por esto, que esto es como que está más feo, ¿verdad? ¡Ay, Dios! Bueno, yo con esto, como que lo voy a debarretar y voy a hacer bolitas, como si fueran K-Pops, porque estamos a la diferencia. Tengo el frosting aquí, voy a intentar ponerlo aquí. ¡Ay, Dios! Quedaron horribles. Bien, ¿y qué fracaso? Yo tenía tantas esperanzas con esto. Yo me siento como que si yo estoy en MasterChef, una cosa así que me salió algo horrible y yo no estoy tratando de arreglar. Nada, yo voy a llevar toda la nevera a ver qué tal queda. Ok, con esto yo lo que voy a intentar hacer bolitas, algo así. Yo creo que voy a echar un poco de esto y un poco de esto. Miren, en verdad yo estoy inventando. Yo voy a llevar todo el freezer a ver qué tal sale. Ya así quedó. Yo lo traté de arreglar un poquito. Le tuve que poner dos palillos porque se estaba desbaratando. Estaban como cayendo. Y también le puse como el frosting por el lado. Se ve mejor. Entonces yo voy a probarlo a ver ahora. Lo importante es que sepa bien, entonces. El frosting hace la diferencia. Yo siento la masa un poquito salada. Sí está bueno. O sea, en verdad yo pensé que iba a quedar mejor, obviamente. No es la textura ni el sabor que yo esperaba. Ok, vamos a probar uno de estos rápido porque se me está descargando la cámara. Están buenos. Pero sí se lo siento la sal. Bueno, y esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Para que ustedes vean que no todo siempre me sale bien. Sí lo quiero volver a intentar quizás con otra receta. Pero ya eso se lo voy a mostrar por mi Instagram, por un IGTV o quizás por mi TikTok. Así que estén atentos a mis redes. Son estas que están aquí para que no se lo pierdan. Si son nuevos por aquí en el canal, los invito a que se suscriban en el botoncito que está allí debajo. Es completamente gratis. Subo un video todas las semanas, así no se pierden ninguno. Déjenme saber allí debajo en los comentarios qué otro video les gustaría ver por aquí en el canal. Y nos vemos en la próxima. Chao.